Buenísimo, estamos en vivo. Bienvenidos a un nuevo webinar de Binance para toda Latinoamérica. Hoy un webinar exclusivo de P2P para Uruguay, pero también obviamente para todos los amigos latinoamericanos que se estén juntando. Mi nombre es Ramiro García, soy representante de Binance del equipo de marketing para Argentina, pero también para la región. Hoy tenemos la presencia exclusiva de Héctor, equipo exclusivo de operaciones de P2P junto con Mire Acosta, también llevando todas las operaciones de negocio para P2P. Buenas tardes, chicos. Hola, Rami. Hola a todos los que nos están viendo en este momento. Es un honor para nosotros tener equipo nuevo en Uruguay y fuera de eso poderlos estar acompañando el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá en este webinar para Uruguay específicamente y bueno, para los demás usuarios de Latinoamérica. Esperamos que puedan aprender mucho el día de hoy y tomar nota de unos cuantos tips que vamos a estar dando por allí para tener una mejor operativa en el tema del P2P. Pregunten todo lo que siempre se han preguntado. Aprovechen que esta oportunidad es única de tener el equipo ahí para interactuar con ustedes. Invitados todos a los 45 conectados, de medida que se van conectando las personas, ahí ya vamos a arrancar. Que nos cuenten de dónde nos están viendo, qué les gustaría hoy estar, de qué estar hablando, porque va a haber una sección, obviamente, preguntas y respuestas un poquito hacia el final del webinar. Y como dice Mire, la idea es hacer una dinámica en función de las observaciones que cada uno de ustedes lo esté viendo en vivo. Obviamente que también está bueno saber que queda grabado. Después lo van a poder ver a este webinar con marcas de tiempo y todo en el canal de YouTube. Lo vamos a seguir publicando en redes sociales. Y el dato de hoy es que nos está acompañando Martín Becerra, que es comerciante verificado del P2P para Uruguay. Que nada mejor que él para que nos cuente el día a día de lo que está pasando también en P2P en Uruguay. Tips, como marcaba Mire, van a estar los chicos hablando de qué tener en cuenta para operar más fácil, rápido y siempre de forma segura a través de Vainas. Bueno, está activo el cambio. No sé, chicos, si quieren ir leyendo. A mí se me van a pasar un montón de cosas. Y John nos dice que desde Argentina nos están viendo. Uruguay, Bolivia, ¿qué más? Un montón, un montón de gente que se va sumando. Ya somos más de 60 personas. No sé, Héctor, si querés que vayamos compartiendo pantalla, vayamos mostrando un poquito de qué se trata Vainas P2P, que es la solución para ingresar, en este caso, con pesos uruguayos a tus criptomonedas de forma rápida y segura con 0% de comisión. Mientras Héctor va mostrando la pantalla, yo quiero aclararles que el P2P significa transacción persona a persona, por lo cual ustedes no lo están ni comprando a Vainas ni vendiendo a Vainas. En realidad, están comprándole a otra persona así de carne y hueso que está ahí vendiendo o comprando. Si ustedes ponen una orden, van a tener que pagar una comisión que es la más económica del mercado, pero si usted es la persona que está tomando las órdenes de los que ya tienen las órdenes allí puestas, va a ser cero comisiones. Ya sabemos todos que pasar entonces el dinero de la wallet del P2P a la wallet de Spot para que hagan trading o todo lo que quieran hacer en Vainas, ahorros, etcétera. Es totalmente gratis, que se puede hacer en cuestión de segundos. Entonces, se van a ahorrar no solo las comisiones de comprar, sino también que se van a ahorrar las comisiones de trasladar. Porque sabemos que en ese momento trasladar Ethereum, trasladar Bitcoin, bueno, es muy costoso, muy demorado. Entonces, P2P es como la solución a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Continuamos con esto. Perfecto. Ya se ve. Súper. Bueno, primero, ¿qué es lo necesario para utilizar el P2P? Es obligatorio tener una cuenta con la verificación intermedia completada. ¿Cómo se realiza esta verificación? Simplemente con el documento identidad. Puede ser pasaporte, el DNI o cualquier otro documento oficial del gobierno. Y con eso realizan la verificación de su cuenta y pueden operar el P2P tranquilamente. Ningún usuario... Yo quiero acá intervenir porque tenemos muchos usuarios que en este momento tienen problemas porque están enviando facturas telefónicas. Facturas telefónicas no se las están recibiendo, entonces mejor envíen por favor un documento de impuestos u otra cosa porque tenemos todos los problemas que quieran por eso. Sí, muy buen dato allí. Chico, paréntesis rápido. Aquí Ignacio y muchos usuarios, esto lo vamos a estar hablando hacia el final. P2P para comprar criptomonedas es 0% comisión. Así que que el P2P sea más caro, no sabemos a qué te estás refiriendo, Nacho. Ahora sí, no los interrumpo más, Héctor. Adelante, por favor. Y bueno, como ya decía, deben tener la cuenta verificada. Posterior a ello, lo que hacen es ingresar a la página web p2p.binance.com o también c2c.binance.com. En cualquiera van a encontrar la misma interfaz para poder empezar a comprar sus primeras criptomonedas o vender en caso de que necesiten hacer un cash out, necesiten la moneda local de Uruguay o cualquier otra moneda local que necesiten. Ustedes tengan cuenta bancaria, pueden hacer el cash out en la área de venta. El P2P cuenta con dos modalidades, que es el P2P normal o el típico y el P2P rápido. Esta opción te va a emparejar con comerciantes verificados. Más adelante le vamos a estar explicando que es un comerciante verificado. Tenemos un comerciante verificado próximamente en el webinar. Y les vamos a explicar esa diferencia entre comerciante verificado y usuario verificado. En esta opción, el método rápido en P2P te permite comprar o vender criptomonedas con tan solo tres clics aproximadamente. Solo es seleccionar el monto que quieran comprar. En este caso, en Uruguay. El monto que deseen comprar, el precio de referencia más o menos de 45 pesos uruguayos por Tether. Y bueno, esto es en base a la mejor oferta en el momento, ¿sí? Lo mismo para vender. Y como les comentaba, solo van a hacer comercios con comerciantes verificados por el equipo de P2P. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como lo dice su nombre, método rápido. Es cuestión de tres, cuatro clics. Menos de un minuto la operación para que se abra una orden. Mientras que acá, en el P2P normal, tienes que estar mirando el listado y buscar los comerciantes con los que quieras comerciar. Acá vemos un usuario verificado y un comerciante verificado. La diferencia es que los comerciantes verificados tienen mayor confianza, dan mayor credibilidad. A veces tienen mejores tiempos de pago, tiempos de liberación. Sencillamente, por algo aprobaron la verificación como comerciante en el equipo P2P. Y, bueno, ¿cómo se diferencia un comerciante verificado entre un usuario verificado por la insignia dorada que tienen al lado de su nombre, en el lado derecho? Muchos piensan que por tener una publicación son comerciantes verificados. No. Simplemente ustedes los pueden diferenciar con esa insignia. Si no la tiene, es un usuario normal, un usuario regular, que simplemente hizo su KYC y está queriendo trabajar en la plataforma. Pero sin tener la verificación por nuestra parte. Esto es ir a que ya que preguntan del método Express, siempre que usen el Express, pues a mí me parece fantástico el Express porque es muy fácil. Siempre que usen el Express, los va a llevar directo donde un comerciante verificado. Entonces no se van a tener ustedes que poner a buscar en el listado y que si será o no será. Con solo usar el Express, ya de una van a llegar donde el más seguro. Sí, correcto. Y bueno, como les mencionaba, la mejor oferta al momento. Los va a emparejar con el mejor precio y ya sea si están comprándolos les va a buscar el más barato o si están vendiendo les va a oponer el que mejor precio les pague sus criptomonedas. Y bueno, ¿cómo se hace una compra en el P2P en el método normal? Sencillo, ustedes buscan el usuario con el que quieren comerciar. En este caso, Juan Francisco, que es un comerciante verificado. Vemos que su método de pago es solo Prats en este anuncio, así que no le vayan a dar clic a comprar si no manejan Prats. Pueden buscar, tengan en cuenta que en el P2P por el lado de Uruguay manejamos alrededor de 8 métodos de pago. Así que bueno, es cuestión de que los ubiquen por acá en los métodos de pago, en la aplicación también. Cuando ustedes utilizan y escogen la moneda fiat local, los métodos de pago le van a aparecer filtrados por cada país. Así que acá están los que tenemos habilitados en este momento para Uruguay. Buscan el que ustedes manejen y allí les va a aparecer el comerciante. Por lo menos queremos comprarle a Juan Francisco. Él vende tether, mínimo 3.500 pesos uruguayos. Así que serían alrededor de 75 tether como mínimo. Deben tener esa disponibilidad en su cuenta bancaria, en su cuenta de precios, en este caso. Y le dan a comprar y ya ahí se abre una pestaña con el chat, los datos del comerciante donde deben pagarle. Y ya es cuestión de que mantengan la comunicación con el comerciante en ese mismo chat. Sí. Buenísimo. Está bueno Héctor marcar también a toda la audiencia que estamos. Lo que estamos viendo ahora es la versión web, ¿no? También se puede operar después de la aplicación que se ve de otra forma. Ahora, por razones académicas más sencillas, estamos desde la web y se puede ver exactamente lo mismo. Sí. Sí, ya hay cuestión de gustos. Hay usuarios que prefieren la web, otros que prefieren la aplicación. Así que es realmente indiferente. Les van a aparecer las mismas ofertas en ambos dispositivos, inclusive con iPhone. No cambian nada, solo que van a estar utilizando un computador en vez del teléfono y ya. Hay algo allí muy importante que es que siempre que tomen una orden, miren las condiciones de la orden, porque el comerciante pone allí, por ejemplo, que no recibe transferencias de terceros o miren el tiempo también que tiene la orden para ser liberado. Un comerciante puede poner si quiere que en tres horas se liberen. Entonces, si tú aceptas esos términos, pues no puedes decir que se demoró mucho, porque ahí decía muy claramente que se demoraba tres horas. Puede llegar a suceder. Sí, y acotando en eso, mire, no lo vimos en el anuncio anterior de Juan Francisco. Acá encontramos a Criptonela. Sí tiene unos términos y condiciones establecidos, que solo acepta transferencias de Brow, no acepta transferencias de terceros, que era lo que comentabas. Entonces, muy importante, queremos hacer mucho énfasis en esto, los puntos que tiene acá Criptonela, y es que no enviar ningún concepto o texto referente a criptomonedas, Binance, Bitcoin o cualquiera de esas cosas en los conceptos, en las transferencias bancarias, porque se puede prestar para muchos problemas entre los bancos, los bancos, eviten cierre de cuenta por eso, eviten malos ratos a los comerciantes también. Si lo tienen en sus términos, por favor no lo realicen, así sea por maldad o lo que sea, no lo hagan, porque lo más probable es que le terminen devolviendo la cuenta. En el P2P se sanciona a los usuarios que incumplan con las reglas, las normativas repetidamente, así que también evítense un bloqueo en sus cuentas P2P. Y bueno, eso también entra allí, lo de no marcar pagado si no han realizado la transferencia. Así que, es decir, esto se le considera bloqueador de fondos a los comerciantes. Y los usuarios que tienen este tipo de conductas pueden terminar con sus funciones de P2P inhabilitadas por el simple hecho de incumplir con estas normativas. No que lo hagan a la primera porque puede ser un error o algo. Pues hay muchos usuarios nuevos también, entonces lo hacen por error. Pero si ya son conductas reincidentes, allí sí aplican las sanciones. Allí en el momento de elegir la orden, en el momento donde estamos de elegir el comerciante y con quién comerciar, el método de pago es muy importante, no solo porque si tú no tienes ese método de pago no vas a poder pagar, sino porque tienes que elegir un método de pago que sea lo más rápido posible. Porque si tú eliges una transferencia bancaria con un banco que tú ya sabes que se va a demorar tres días, entonces pues va a ser tres días de sufrimiento en los que no vas a poder cerrar esa orden. O si eliges un, o por ejemplo alguien te toma una orden a ti y elige una transferencia internacional, puede que no llegue, bueno, eso ya se convierte en un enredo. Entonces elijan muy bien que sean bancos locales y los métodos más rápidos que ustedes ya conocen. Ahorita con Martín nos va a hablar mucho de cuáles son sus métodos favoritos para que nos recomiende algunos. Sí, correcto. Es muy importante ese punto que mencionó. Mire, elijan siempre gente uruguay, no se vayan por que si pagos por SWIFT, transferencias internacionales ni esas cosas que posiblemente no les vaya a llegar, van a perder tiempo. Y bueno, pare de contar allí todas las cosas negativas que pueden llegar a surgir en ese tema. Lo bueno del webinar de hoy, chicos, es que también llevamos como información, esto que ha grabado, entonces se va a poder ver una y otra vez cualquier usuario nuevo de Binance P2P que quiera ingresar desde Uruguay para entender un poco mejor y evitar estafas. Es muy común que te dicen, che, nos encontramos en la plaza, nos encontramos en tal lado para hacer la transacción o nunca salir de Binance a la hora de hacer la transacción. Ahí Héctor y Mir están mostrando bien el paso a paso perfecto y en ningún momento hay una relación física con ningún comerciante, ningún comprador. Es todo online y Binance te garantiza esta intermediación para llevar seguridad la transacción. Sí, Ramiro, porque muchas veces, por ejemplo, la persona malintencionada les dice como vámonos a hablar mejor a WhatsApp o vámonos a hablar a Telegram o vámonos a hablar no sé dónde. Sepan que lo que nosotros en Binance o el grupo de soporte puede ver siempre va a ser lo que quede dentro del chat de la transacción. O sea, cada transacción tiene un chat por donde te vas a comunicar con el comprador o con el vendedor y eso es lo que se diga y lo que realmente vale para nosotros, no lo que se fueron a hablar a Instagram ni a ninguna otra parte. Entonces tengan siempre muy, muy, muy en cuenta eso. Sí, correcto. Cada transacción, cuando se ejecuta una compra, se abre un número de orden y mantiene el chat. En caso de que llegue a ocurrir algún problema o algo, mayormente con los comerciantes verificados nunca suceden. Pues bueno, pero siempre hay que advertirle a los usuarios de que pueden llegar a existir problemas, ya sea también por los bancos y demás. Ustedes entran al chat de soporte. Sí. Está buenísimo esto que lo muestres. Entran, por acá escogen la parte de P2P, como vender o comprar por P2P. Hay diferentes preguntas también. Esto es un chat directamente que les responde un bot. Si ustedes no logran obtener la respuesta, o sea, no logran resolver su inquietud con la respuesta del bot, le dan problema no resuelto y allí van a ver diferentes opciones. Entonces, escogen una y empiezan a hablar luego con un agente humano. En ese caso, mi persona está allí también. Habemos más agentes. Entonces, atendiendo este chat, atendiendo sus dudas, preguntas, a lo que tengan, sus problemas. También recuerden allí, como les mencionaba, el número de la orden que se genera. Mayormente hay que dejarlo en ese chat para que uno pueda visualizar qué ocurrió en tal orden. Sí, mantener siempre la comunicación. Por eso es lo que les decía, mire, no se vayan a hablar en Instagram, WhatsApp, Telegram, ni nada, porque nosotros no tenemos acceso a esas conversaciones. Y si usted adjunta en un capture de que no, yo hice comercio con él por allí, por esas redes sociales, para nosotros eso no es una prueba, porque muy bien sabemos que se pueden editar, falsificar, clonar y demás en todas estas cosas. Héctor, y que cuando nos hablen por ese chat que tú estás mostrando, siempre pongan como la información completa. Porque a veces dicen hola, y uno llega y está el hola, pero uno no sabe hola qué, ni qué pasó. Sí, no, tal cual. Bueno, chicos, gracias a los más de 5 conectados que están. Creo que ya llevamos 20 minutos de webinar. Obviamente invitados a dejar todas sus consultas. Hay un montón, hay de todo tipo, desde cuándo eran las redes sociales en Uruguay, que eso está pronto a ocurrir, hasta cosas de QIC, etc. No dejen de llegar a nuestras redes sociales que están, hoy tenemos Telegram, Binance Spanish, toda la comunidad latinoamericana de habla hispana, que son más de 60.000 personas, un montón. No sé si me estoy quedando corto. Y después, por otro lado, tenemos el canal de Telegram argentino, Binance Argentina Oficial. Ahí se están cargando un montón de respuestas a un montón de dudas que no tienen que ver con el webinar de hoy. También esto queda grabado y también pueden ver en los canales de YouTube un montón de capacitaciones. De hecho, sin más lejos, Binance Pay respondiendo un poco a las preguntas de cuándo la tarjeta, etc. A miro también, qué pena que hablaste de Telegram. Que tengan muy en cuenta que nosotros no tenemos soporte en Telegram. Las personas que les ofrecen soporte, que dicen que son de Binance, son estafadores. Y les van a pedir dinero, les van a pedir que conecten cosas raras, les van a decir que les listan una moneda en Binance por 15.000 dólares. O sea, todos esos son estafadores, Binance. En ninguna red social tiene ningún soporte. Sí, Héctor. Sí, bueno, no, nada. Básicamente quería seguir recalcando un poco en el tema del comercio. Para los que se publican como vendedores o inclusive los mismos usuarios que quieran vender sus criptomonedas a los demás, nunca acepten pagos de terceros. Pueden suceder muchísimos inconvenientes al recibir ustedes dinero de terceros. No saben quién es el que les está pagando. Entonces, evítense también malos ratos allí. Siempre verifiquen. Sí, muchas triangulaciones, reversos bancarios. Entonces, para que se eviten problemas, por eso mismo recalcamos que trabajen con comerciantes verificados y que les reciban cuentas de terceros. No reciban cuentas de terceros, perdón. Solo cuentas de titulares. No, 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 Héctor, que estás marcando que no hace falta, que también las cepas de memoria es imposible. No dejen de entrar acá a mi.bainance.com. Está lleno de artículos que explican cosas, tips de seguridad para tener en cuenta, por qué hacer la verificación. También una pregunta a algunas personas que están en el chat diciendo ¡Che, pará, te lo pregunté mil veces a esto! Tiene que ver con un montón, un montón de info que no vamos a poder llegar a cubrir en este webinar exclusivo de P2P. Chicos, si estamos de acuerdo, Héctor, le damos la bienvenida a Martín. Dejamos de compartir tu pantalla un ratito. Hola, Martín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, buenísimo. Buenas tardes. Bueno, Martín es comerciante verificado de P2P por Uruguay. Martín, nada mejor que vos te presentes, que nos cuentes qué haces, cómo te van a encontrar en Bainance P2P y por qué lo recomendás. Sí, mira, hacemos operaciones de compra y venta de Bitcoin USDT bajo el usuario de Cryptala. Realmente recomiendo Bainance porque es una plataforma donde podés encontrar comerciantes locales que te puedan vender USDT, Bitcoin, Ethereum, DAI. Hay una gran cantidad de monedas y, bueno, a su vez, al poder comercial en el P2P de Bainance, luego podés mandar tus fondos y si querés comprar diferentes monedas en el exchange. Es la forma más fácil y rápida de hacerlo. Bueno, nosotros como requisito, lo único que, como decía Héctor, lo único que no aceptamos son pagos de cuentas de terceros. Justamente por todo lo que mencionaban antes, el tema de las estafas, triangulaciones, hay mucho phishing, en fin. Buenísimo. Un poco, Martín, mirá cómo tirás como la punta de la anzuela por un montón de personas que recién están comenzando o algunos que dicen, che, no me aceptan las tarjetas de crédito, tengo que ir a P2P, ¿cómo hago? De eso se trata este webinar, para hacer también tranquilidad, un montón de personas están viendo todo eso que está gestionando para volver. Siempre hay legislaciones locales, en este caso Uruguay, que hacen que tengan que regular un montón de cosas los bancos para poder volver a aceptar un montón de cosas. En este caso, P2P es una solución a todo esto para evitar, primero, comisiones de un montón de cosas. Martín está explicando perfecto cómo cualquiera le puede comprar a él y no va a tener comisiones. Sí, una cosa que mencionaste es que recién antes un usuario preguntaba por el tema de la tarjeta Prex, que no está habilitado, que es más barato. Bueno, una cosa que no toman en cuenta es que en Uruguay, cuando vos compras con tarjetas, hay un costo por compra en el exterior que es 3,36% que se le agrega al valor. Entonces, hay que hacer bien los cálculos en el momento de ver cuánto elegís. Y a veces queda mucho más fácil elegir un comerciante local, una transferencia local, que evitas el tema de que te bloquee la tarjeta o si llega o no llega, y cuando capaz que querías comprar en el momento, y bueno, ahorras todos esos dolores de cabeza. Buenísimo. Martín, ¿cuáles son los medios de pago que vos estás recibiendo? Mirá, nosotros trabajamos con el Banco del País, el GROU. Recientemente se activaron las transferencias inmediatas, no por grandes montos, pero sí por valores medianos que se pueden hacer entre bancos de forma inmediata. Si no, la operación, si vos la haces en la mañana, en la tarde se acredita, si la mandás desde un banco privado a un banco, al banco nuestro. Hay veces que, digo, si estás operando, comprando USDT, la demora no te afecta en el precio de la volatilidad. O sea, entonces estás comprando un valor fijo con el precio del dólar. Entonces no vas a tener ningún tipo de problema. Y bueno, a veces vale la pena confiar en un comerciante verificado que en comprar en cualquier otra. Principalmente la venta es donde creo que está el mayor riesgo, porque no sabés de quién recibís el dinero. Y muchas veces, como mencionamos, Héctor mencionó y mucha gente conoce, el tema de las triangulaciones o gente que está manejando cuentas que no son de ellos, y hacen un pago para luego apoderarse de las criptomonedas. Y bueno, después vienen las reclamaciones de los bancos, del dueño y la cuenta. Y bueno, eso genera una complicación. Buenísimo, Martín. Héctor, mire, no sé si quieren hacerle alguna pregunta a Martín. Algún disparador de todas las preguntas que nos están llegando, que yo no sé si llego a leerlas todas. Hay algunas confusiones. Por ahí hay una confusión que preguntó alguien que dijo, bueno, hay muchas de QIC. Los que tengan problemas con el QIC van a Soporte, donde les acabo de mostrar Héctor, y Soporte les ayuda con lo que tengan, porque aquí en este momento con QIC no les podemos ayudar realmente. Alguien preguntaba que si con completar su QIC nivel 3 ya automáticamente es comerciante verificado. Entonces la respuesta es no. Con el QIC 3 lo que puedes hacer es comprar o vender por el P2P, pero inicialmente tomando anuncios de otras personas. O sea, lo primero que tú puedes hacer es ir y buscar entre todos los vendedores, por ejemplo, a Cryptala, y comprarle o venderle a él, ¿cierto? Porque para que tú puedas colocar un anuncio, tienes primero que cumplir algunos requisitos. O sea, ya tienes que tener alrededor de 20 órdenes completadas, con 10 contrapartes diferentes, tienes que tener un nivel de completion rate alto, superior a 90. ¿Qué es eso? Básicamente es que si en operaciones que tú hayas tomado, 90 sí se hayan concretado. Que no las hayas cancelado, que no hayas puesto un anuncio y hayas quedado mal ahí. Entonces ese completion rate nos habla de qué tan buena operativa tiene el comerciante. También es indispensable, bueno, para poder postear anuncios, creo que todavía está lo de los 100 dólares, Héctor. Sí, claro. Los 100 dólares mínimos en monedas estables como Tether, BUSD o BUSD y DAI. Si vas a manejar con Bitcoin, Ethereum o BNB, el monto es menor, es menos de los 100 dólares equivalente en la moneda. Esto para que tenga mayor posibilidad de, digamos, para que no sé qué atrapado, que tiene 0.05 BNB y no puede venderlo. Tengo 0.001 BTC y no puedo venderlo. Nada, entonces esos márgenes sí están reducidos. Pero por las monedas estables, si el mínimo es de 100 para publicar anuncios. Si ustedes son vendedores, es decir, los que toman los anuncios, pueden vender en el mínimo que tenga establecido el comerciante. Es decir, si Martín tiene un anuncio de venta en el que solo vende a partir de 50 dólares, no le puedes comprar 45. Pero hay comerciantes que tienen hasta un dólar. O sea, puedes ir y comprar un dólar. No es que tengas que ir a comprar 100 dólares. No, ¿qué tal? Entonces, hay para todos los gustos realmente. Entonces, lo primero es que tú con el KYC puedes comprarle o venderle a la otra persona. Si tienes más experiencia, puedes poner tus anuncios. Pero para ser un comerciante verificado, por ejemplo, Martín tuvo que pasar por un proceso de selección donde Martín nos mostró que tenía amplia experiencia en otras plataformas o amplia experiencia dentro de Binance. Entonces, pues en este momento para Uruguay estamos necesitando alrededor de 200 transacciones completadas con contrapartes diferentes. No es que te vas a comprar y vender con tu mejor amigo 200 veces porque inmediatamente nos vamos a dar cuenta y entonces no vas a calificar. Entonces, es diferente ser un usuario normal a ser un comerciante verificado. Los comerciantes verificados son personas que se dedican al comercio P2P como profesión. Entonces, para la persona que de vez en cuando tiene que comprar o vender, pues no es necesario que haga todo ese proceso de la verificación. No es necesario realmente. Buenísimo, chicos, súper claro. Martín, este es tu momento también primero para llevar un poco de tranquilidad a toda la audiencia uruguaya. Primero porque de repente todos están hablando algo que vos nos podés traer muy de cerca. Che, muchos operan con tarjeta y de repente no están pudiendo hacerlo. Entonces, llegan al P2P, pero llegando al P2P también te van a encontrar a vos. Sí, una cosa importante es que, bueno, nosotros hoy en día estamos operando con determinado horario comercial que fuera de ese horario no nos encontramos. Estamos trabajando para cubrir una mayor franja horaria, especialmente que ahora Binance se quiere expandir fuerte en Uruguay, poner un foco y, bueno, como hablábamos antes, hacer eventos y, bueno, a ver cuando la pandemia se termine y la vida normal empiece. Entonces, bueno, nosotros queremos estar a la altura de esto y poner más disponibilidad horaria. Y una cosa también es que ahora nosotros estamos trabajando con el tema de operaciones de efectivo en Binance. Todavía no tenemos anuncios, pero vamos a tener donde, bueno, nosotros contamos con una oficina en Positos donde se hacen los intercambios. Anteriormente tenía que abrir el trade y decir el monto que quieran comprar. O sea, como si fuese por transferencia, la diferencia es que, bueno, en lugar de hacer una transferencia, vienen las oficinas y hacen el pago. Hoy en día no está operativo, pero ya aplicamos para trabajar con operaciones. Binance se toma con mucha seriedad de sistema y, bueno, nos piden ciertas garantías a nosotros. Obviamente somos, que nos conocen, pero igualmente nos piden garantías. Y, bueno, estamos en Positos y cuando los lancemos lo vamos a avisar. Y, bueno, simplemente buscan en el filtro operaciones de efectivo. Yo te van a buscar, ¿eh? Te van a buscar, Positos. Y, nada, eso. Y solo quería mencionar porque es relativamente nuevo. Ustedes lo han... No sé si ustedes quieren contar cómo funciona. Contar vos, Martín, en su momento. Básicamente en el filtro, en lugar de elegir el banco, elegís el tipo de operación, que es operación... O sea, es un método de pago, de presión en efectivo. Y, bueno, ahí te salen aquellos comerciantes que manejen. Tenés que elegir la moneda. Vamos a poner pesos uruguayos y dólares. Y, bueno, buscan a nuestro usuario y dependiendo si entran dentro del monto, que nosotros los límites de abajo y de arriba entran entre esa franja. Hacen la orden, no sé, 3.000 dólares. Comprar. Se debilita el chat. Nosotros les decimos dónde estamos. Miren acá. Vamos a poner una ventana de pago grande para que puedan venir. Y, bueno, nos estaremos viendo acá para recibir el pago. Y luego, nosotros, una vez que recibimos el pago, se libera y se le acredita en la wallet. Yo creo que, Martín... Martín, es importante decirle a las personas que los únicos autorizados por Binance a comercio en efectivo son las personas que tienen un método que se llama Caching Person. De resto, el que pone en los anuncios, el que pone en la orden, el que pone donde sea que comercio en efectivo no está autorizado por Binance. ¿Por qué? Porque para nosotros, de autorizar, por ejemplo, a Martín, a que comercio en efectivo, él tuvo que aplicar, tuvo que mostrarnos la seguridad que tiene su local. Tenemos que saber, no solamente, que el comprador va a estar seguro, sino que el comerciante va a estar seguro. Entonces, Binance no permite negocios por fuera del establecimiento destinado a la compra-venta. Es decir, Martín no se puede ir a encontrar con una persona que en el centro comercial, que en la plaza... No, no. Tiene que ser siempre en ese establecimiento. Entonces, los invitamos a que denuncien a aquellos comerciantes que estén poniendo que hacen comercios en efectivo sin estar autorizados, porque es muy peligroso eso. Clarísimo, clarísimo. Estaba muteado, perdón, mire. Se están volviendo todos locos. Martín, está bueno esto que aclaraste. Mire, buenísimo. Cash in person es el formato que no es seleccionar justamente el banco, sino el cash in person. Martín comentaba que lo van a estar lanzando pronto. También un poco, para bajar un poco la ansiedad de todos, que nos estamos volviendo locos. Acá de Buenos Aires nos vamos a cruzar mucho en Buckebus también para hacer eventos dentro de poco en Uruguay. Martín se está expandiendo. Están por abrirse las redes sociales en Uruguay, así que Binance, la verdad que está desembarcando con toda la fuerza allá. Y, bueno, gracias a todos los amigos uruguayos que también están. Y, de a poquito, vamos país por país también. En el caso de Mire, de Héctor, en Colombia y Venezuela, haciendo toda la fuerza en Latinoamérica. Martín, comentarnos. No sé si has llegado a leer algo en los comentarios que querés marcar. Tiene que ver muchas veces con la seguridad, muchas preguntas de la gente. Sí, el tema de, hay que tener cuidado con el tema de que hay muchas estafas. En Uruguay hay varios bancos de plaza que están comprometidos a su seguridad. Bancos privados, que se han hecho pijing, o sea, que se han apoderado de su cuenta y no tienen los niveles acordes de seguridad. Entonces se permiten hacer transacciones. Y, bueno, aquellos usuarios que quieran vender sus criptomonedas y reciban esos fondos que son de origen fraudulento, van a tener problemas. Entonces, a veces, por querer ahorrarse o comercializar un precio mejor, no eligen a un mejor proveedor. Justamente esa es la forma que los estafadores, es el mecanismo que tienen. Ponen precios atractivos para que hay gente y los tiente. Y, bueno, es como una trampa que cae la gente, ¿no? Porque dice, bueno, este pago un poco mejor y por unos dólares extras, al final tiene su problema con el banco, denuncia policial. O sea, que creo que no está bueno. No está buenísimo. Que lo mencione un mismo comerciante, pues, que está ahí metido en el ambiente de cómo se vive realmente y tiene sus medidas de seguridad. Y, fíjense, Martín es uno de los comerciantes, yo creo que no nos ha reportado ningún problema y que le han bloqueado cuentas o algo. No está exento de eso. A cualquiera que maneje cuenta bancaria le puede pasar un bloqueo o lo que sea por investigación o algo. Pero, pues, no le ha sucedido y, bueno, nos alegra porque él mismo se cuida y si uno no se cuida, entonces, ¿quién lo va a cuidar a uno en ese sistema bancario? Nadie. Entonces, por esas ofertas engañosas que dice que pagan mejor y demás, evítense malos ratos, investiguen bien. Bien, lo mejor es vender y estar seguros de que no les va a suceder nada y, bueno, qué mejor que hacerlo con un comerciante. De pronto a veces nos duele que, uy, vendimos muy barato o compramos muy caro, pero estamos seguros y no vamos a tener a nadie que nos persiga o que nos esté diciendo, mira, hiciste un comercio por allí lícito o algo, nada. Mejora la tranquilidad. Héctor, con los valores que está el Bitcoin hoy en día, me parece que nadie puede andar, nadie se puede quejar. Pero siempre hay, estamos acentos. Siempre existe el que se queja, el que tiene dudas, el que tiene miedo y un poco la idea de este tipo de webinars que con Héctor, mira, hemos hecho un montón. O sea, no es el primero por Uruguay, sí es el primero Uruguay con operaciones en Uruguay y que a poquito vamos desembarcando con cada vez más fuerza. La idea es un poco llevar simple tranquilidad a toda la audiencia que mire este video en vivo ahora o lo mira grabado después en nuestro canal de YouTube porque hay muchas dudas y hay muchos, lamentablemente, muchos estafadores en mercados que todavía no se conoce mucho sobre el mundo de las criptos. No hay que tener miedo de preguntarse qué está ocurriendo y tampoco confiar tan fácilmente en una persona alejada de Binance que por algo Binance es el change más grande del mundo porque siempre contempla la seguridad primero. Martín, nos están consultando por tu nombre de comerciante, todos. Cryptala, Cryptala, pueden buscarnos si no en nuestra web, si nos pueden contactar y nosotros luego les pasamos los datos para, siempre nos gusta comercializar por Binance porque justamente nos ayuda a que la gente ya tiene los fondos que quieren invertir para comprar sus criptos. Cualquier consulta, digo, pueden escribirnos ahí. Ayudamos a mucha gente por teléfono o por WhatsApp. Si bien no es el canal que Binance recomienda porque para comercializar está la parte P2P, pero bueno, es como un paso previo que la gente tiene dudas. en cierta forma los ayudamos porque hay mucha gente que, como mencionaba, tienen problemas con el KYC de Binance, no pueden poner la factura. Bueno, ustedes ya saben el tipo de problema que reportan los usuarios y a veces se contactan con nosotros para ver si los podemos ayudar o algo. Bueno, Cryptala. Estoy yo. Cryptala y tu página web es Cryptala.io. Cryptala.io. Tiene un formulario de contacto solamente. Un formulario de contacto donde pueden decir que cualquier operación que quieren hacer y nos comunicamos. Buenísimo. Y nada, generalmente el horario, perdón, el horario, nosotros estamos de 10 a 18 generalmente. De 10 a 18 pensamos ampliar nuestro horario de lunes a viernes. Es un poco comercial. En un futuro esperamos ampliar un poco el horario. Buenísimo. Antes de ir a vos, Héctor, un poco de respuestas a Luis y un montón de preguntas de la audiencia sobre las sudaderas, buzos, remeras. A mí me gusta mucho remeras. ¿Tenés Héctor? Y por ahí, mirá, tenés como tu botecita. Dentro de poco se van a estar llevando adelante cada vez más sorteos en Uruguay. Ayer hicimos uno cerrado por una comunidad gaming muy linda. Estén atentos, estén atentos a todas las redes latinoamericanas de Binance porque no falta nada para que se abran los canales locales. Héctor, ¿alguna cosa que se nos esté pasando? Sí, Rami, justamente te quería interrumpir hace un rato porque se me había olvidado mencionarle a los usuarios al momento de hacer una orden, así como están los términos y condiciones, también tenemos el tiempo de pago, ¿sí? O del tiempo que tienen los comerciantes para pagarle a los usuarios que están vendiendo o los usuarios el tiempo que tienen para pagar a los comerciantes que están vendiendo, ¿sí? Muchos usuarios y la mayoría de reclamos que llegan al chat de soporte de los usuarios que por lo menos hacen el pago, expira la orden, se cancela, pero entonces ya evitaron sus fondos de su cuenta bancaria, entonces se preocupan que me van a robar, que aquel tiene mi plata y demás, pues mucho cuidado, siempre asegúrense de hacer el pago antes de que expire el tiempo, el tiempo mínimo de pago para hacer una orden en Binance P2P es de 15 minutos, si expira, ese tiempo la orden automáticamente se cancela y tendrías que abrir otra nueva orden en ese mismo anuncio. En el caso, ahorita Martín nos comentaba que las transferencias están como una pequeña prueba de transferencias inmediatas, interbancarias, que sean inmediatas, pero suelen, nos han comentado también de que las transferencias en Uruguay suelen demorar, ¿es cierto Martín? Sí, se dividen dos horarios, en la mañana y la tarde, depende un poco del banco, si lo haces en la mañana en la tarde se acreditan, la hora límite es como las dos de la tarde, antes de las dos y después de las dos, depende un poco del banco, a lo mejor en determinado banco haces una operación a las dos y quince y capaz que llega, depende un poco, pero más o menos para tener una idea, a lo mejor es si nos van a hacer una operación interbancaria, que la hagan en la mañana, o sea, 10, 11, 12, hasta la una para estar más cubiertos y sobre las cuatro de la tarde a nosotros no suele llegar del dinero, o sea, oficialmente, sí. Súper bueno esos datos así para decirle a los usuarios de que por lo menos si ellos están seguros y quisieron el pago y pues bueno, se demoran las transferencias en acreditarse, marquen pagado, es decir, si los fondos se le evitaron de su cuenta bancaria, marquen pagado, no esperen a que expire la orden para ubicar al comerciante, esperar a que se le acredite el dinero y ahí sí ir a reclamar, no, si ustedes están seguros que hicieron el pago, marquen pagado, esperan el tiempo debido a que se acrediten los fondos y bueno, están seguros. Bueno, buenísimo. Chicos, creo que hemos cubierto un montón de info, llevamos 43 minutos de webinar, no queremos cansarme en que la audiencia se ahorra demasiado, vamos con un poco con el cierre así como a los parroquiales, no va a tardar mucho en abrir las redes, estamos buscando que en septiembre se están abriendo para todos los que están preguntando, cada vez queremos ser más locales, por eso Martín también cuenta que dentro de poco va a estar en pocitos, pero también lo pueden encontrar a Martín, Martín, no sé si te noté bien, Cryptala, es el usuario del comerciante verificado en P2P donde pueden operar con total tranquilidad, hacerle preguntas a través del chat de P2P en las compras, cualquier tipo de dudas, Martín va a estar para asesorar porque no sos ni el primero ni el último comprador con un montón de dudas y sobre todo para entender por qué usar Binance P2P, una consulta que no sea que un poco se responde sola que dice, che, ¿por qué hay tan pocos vendedores de P2P en Uruguay? La realidad, Martín, vos mejor que nadie nos podés decir, más allá que haya pocos o haya muchos, que hoy este Martín, que este Cryptala, por ejemplo, hace que vos sepas a dónde dirigirte, Martín aclaró perfecto el horario en el que lo podés encontrar para comerciar en P2P Uruguay con total confianza, evitando las dudas de las etapas y siempre tengan en cuenta que lo barato sale caro buscar una oferta que de repente es media sospechosa, puede ser ser un sinónimo de estar. Ramiro, perdón, creo que el tema del horario es clave porque gente muchas veces llega de trabajar y se conecta y, bueno, busca, quiero comprar P2P y no ven los usuarios. Bueno, por eso nosotros pretendemos ampliar un poquito más el horario, pero, sí, está bien, si nos quieren encontrar es de 10 a 18. De 10 a 18, buenísimo. Horario Uruguay, estamos hablando de Uruguay, obviamente, porque este webinar que ha grabado lo puede ver cualquier persona, cualquier usuario, su horario y va a estar buscando Martín en su hora local. Héctor, mire, no sé si nos queda algo por afuera que quieran agregar. Hace poco hemos tenido actualizaciones de la Wallet P2P que va a pasar a migrarse. Todas esas dudas están en el canal de Telegram de Binance Español Anuncios, también nos pueden encontrar en redes sociales. Pueden llegar a Binance Academy y en la sección Soporte de Binance en la web. Pueden encontrar un montón de respuestas a dudas comunes, preguntas clásicas, así que no tengan miedo de entrar a la web y ponerse a buscar. Sí, por aquí también hablando de que si hay poquitos o muchos comerciantes, les dejamos entonces el enlace para que aplique en caso de que usted quiera ser un comerciante profesional, quiera dedicarse a esto, tenga el capital, tenga la infraestructura bancaria, la infraestructura tributaria, porque esto como cualquier otro negocio requiere tener ciertas cosas para que todo marche perfecto. Entonces, si usted está interesado en esto, le enviamos el enlace al único link que tenemos para que nos llegue su aplicación y pues en este momento las estamos revisando el mismo día, el mismo día estamos revisando todas las aplicaciones que nos llegan. Es un link nuevo para que sepa que si de pronto usted lo había enviado en un link antiguo, ya ese no tiene validez y tiene que aplicar con este. Bueno, buenísimo, mil gracias por la aclaración, lo dejamos ahí, vos nos me pariste, mire que lo pasa en el chat, está en el chat, igualmente no dejen de escribirnos en redes sociales, voy a hacer un toque reiterativo, pero es por seguridad de todos nosotros. Martín, gracias por tu presencia hoy en el webinar una vez más, siempre un gusto tenerte acá con nosotros. No, gracias a vos, Ramiro, por invitarme, gracias Héctor, gracias Mire, y bueno, nos estaremos viendo en el, espero que presencialmente en algún evento acá, cuando vayas. estamos con todas las ganas de irnos a la playa, todas las ganas, todas. Chicos, mire Héctor, gracias una vez más por este webinar exclusivo de POP para Uruguay, pero obviamente para toda Latinoamérica va a quedar grabado, así que lo van a poder ver. Chicos, si quieren, les voy a dar un saludito a amigos, familia. Yo le quiero dejar un saludito a todas las personas de Uruguay que nos están viendo, pero que nunca se les vaya a olvidar eso que les voy a decir. Si usted durante una transacción siente que algo no está bien, tiene como una intuición de que hay algo raro o algo así, no, apele y no importa. Es mejor que se demore en terminar una transacción que de pronto ir a perder sus ahorros, su sueldo, la platica que usted tanto trabajó, entonces, esa es mi gran recomendación. Sí, de hecho, iba también a comentar el tema de las apelaciones y los tips, bueno, no liberen nunca sin recibir los fondos, siempre verifiquen bien en su cuenta bancaria, ábranla y asegúrense de tener el dinero allí de la transferencia, no acepten los pagos de terceros y bueno, en el tema de liberación lo digo porque pues como se demoran las transferencias, entonces, que no, que libérame que yo ya te hice el pago y ya te envío un comprobante pero el comprobante puede estar editado, entonces, después ya la pasan las ocho horas, cuatro, dos horas, lo que sea y no se le acredita y vienen los problemas, como les dice, mire, apelen, por la apelación no les va a bajar la reputación, no va a ser sancionado por la plataforma, no le van a cerrar la cuenta, nada, nada, una apelación no significa nada malo, simplemente es como para que el equipo de soporte esté al tanto también, intervenga y bueno, mantenerla monitoreada por así decirlo a la orden, entonces, no tengan miedo de apelar y bueno, eso, creo que no queda más nada por allí que haga falta. Muchísima info. Chicos, gracias, gracias a los tres por conectarse, gracias a toda la audiencia que estuvo acá con nosotros casi 50 minutos, que tengan excelente fin de semana, si nos están viendo en vivo, obviamente, cuando lo vean, toda la suerte, gracias Martín nuevamente, lo pueden encontrar como cristal, comerciante verificado con total seguridad. Gracias Mire, gracias Héctor, nos vemos la próxima y gracias, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.